Sobre el encuentro que se produjo ayer entre el presidente Sánchez y el presidente Aragonés, fue en el contexto de un acto importante, el acta de PIMEC. Hubo una conversación absolutamente protocolaria entre los dos presidentes. En todo momento había más autoridades delante y no es esta la conversación que deben de tener ni de la que se esperaba absolutamente nada. Se espera que haya las explicaciones oportunas en esta reunión, que las previsiones con las que trabajan los dos equipos es que se celebre antes de que finalice el mes de julio. En todo caso, en el momento en que haya una fecha y un lugar acordado, lo van a saber. ¿Qué expectativas tienen de este encuentro? Las expectativas no son muy altas. En todo caso, es una reunión que es necesaria y la valoraremos una vez se haya producido.